Si supiera ella que siempre la miro y además suspiro por estar cerquita de ella Si su amor me diera y así te aseguro que mis sentimientos todos serían de ella Además te digo, amigo querido, con toda conciencia que ya la impaciencia me acongoja tanto que mucho he sufrido Tú que la conoces, dile que la quiero, dile mis palabras Dile tú, mi amigo, que todas las noches yo sueño con ella Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella ¡Epa! ¡Qué grata! Tú que la conoces, dile que la quiero Dile mis palabras, dile tú, mi amigo, que todas las noches yo sueño con ella Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella Si supiera Me mata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!